En las instalaciones de la Universidad Anáhuac se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Procuraduría del Estado y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, esto con la finalidad de que ambas instituciones contribuyan en la impartición de justicia dentro del sector salud. Al respecto, el presidente de la SEAMO, Omar Calvo Aguilar, resaltó la importancia del evento, ya que los convenios están basados en la Constitución. Basado ahora en la Constitución, en el nuevo paradigma que representa la Procuración de Justicia en el Estado, justamente esa es la relevancia. Ningún convenio en el país está firmado bajo estos conceptos, esta nueva forma de aplicar la justicia. Lo más importante de este tipo de Procuración de Justicia es que se restituye la situación social de las personas. Es una forma diferente de hacer justicia. Ya no es el Estado el que se encarga de aplicar la justicia a su manera, sino es el mismo ciudadano el que tiene que ver con la aplicación de su justicia. Calvo Aguilar recalcó que los nuevos lineamientos que trae consigo el convenio se caracterizan por su practicidad. Explicó que a la persona afectada se le dará una orientación respecto a su queja, la cual será resuelta por medio de la atención inmediata o por el proceso arbitral. La principal queja por área, creo que todos lo saben, es ginecología y obstetricia, es la principal queja en el Estado, es la que nos representa la principal en cuanto a quejas, de ahí sigue traumatología y ortopedia y cirugía general. Por instituciones, por supuesto, el Estado lo carga la Secretaría de Salud, entonces la Secretaría de Salud es quien más quejas tiene, seguida de las instituciones privadas y después el Instituto Mexicano del Seguro Social, son las tres principales instituciones en las que se presentan las quejas. El funcionario comentó que cuando el ofendido asista a la Procuraduría, esta instancia tendrá la obligación de agotar todas las alternativas de justicia para solucionar la denuncia, antes de que esta pase a juicio. Finalmente, Calvo Aguilar puntualizó que este convenio destaca por ser único en el país, ya que la Procuraduría tendrá la facilidad de intervenir de forma directa en las querellas que presenten los usuarios del servicio médico. Estamos tratando de llegar un poco más a la ciudadanía, estamos abriendo programas en televisión, en radio justamente, para tratar de que la ciudadanía esté más informada y lleguen directamente con nosotros. El arbitraje tiene grandes ventajas que no se han promovido. Un juicio tarda cinco o siete años en ser resuelto, en arbitraje médico en cuatro meses máximo está resuelto un problema de este tipo. Es diametralmente opuesto en tiempos, diametralmente opuesto en desgaste. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.